KOTRIBAL 3D ¿De qué te ríes, boludo? ¡Casi te gano! ¿Qué te pasa, pana? Aquí no funciona una garracha arruga Mi casa se respeta Tranquilo, que Paraguay no existe, decían Que vas a jugar solo, decían Que sigan diciendo Estuvo difícil el partido Bien jugado, Perú Gracias, P Aunque te ayudó un poco el árbitro Bueno, no perdí con cualquier equipo No, güey, no puede ser Perdí dos puntos en últimos minutos Así no podré llegar al Mundial Tranquilo, parce Apenas comenzamos las eliminatorias Conteban 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 3D Conteban 3D 3D 2D Conteban Conteban Conteban